Hola amigos como están? Nuevamente una secuencia de recetas y cursucocinaperuano.com En esta oportunidad voy a hacer un ceviche que le vamos a poner el nombre ceviche domino Vamos entonces a explicar mientras vamos haciendo nuestro ceviche Ya tenemos acá pescado, filetes de corvina Y lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a ir picando Picar en cubos Para nuestro ceviche Cortamos entonces En tiras del tamaño que ustedes deseen Ya de repente dos en cubos de 2 a 3 cm O si gustan más pequeños Bien, entonces ponemos ahí Para nuestro ceviche Y lo que vamos a hacer es echarle sal Mezclamos ya con la sal y un poco de sazonar lo que le hemos agregado, si ustedes desean pura sal o mal Ya? Y dejamos unos segundos, mientras eso vamos a poner limón Acá tenemos limones Limones son muy grandes, ya? Tienen que estar así limonados No muy amarillos Los amarillos son muy amargos Ya? Y procedemos a exprimir nuestros limones Ya? Como ustedes ven Ya? Tienen bastante jugo Estos limones, ya? Entonces hay que saber la cantidad que vamos a usar también Ya? Solo de dos limones a tres nada más dependiendo del jugo que tenga, ya? Entonces la vamos a dejar unos instantes Nuestro ceviche Y mientras tanto vamos a ir echándole también ahí Acá tenemos ajílimo picado Ya? con un lantito picado vamos a ir echando también para que vaya tomando sabor ya tiene que empezar a blanquear nuestro ceviche el pescado ya está unos segundos más mientras irán alistando el resto de los ingredientes ya como ustedes verán ya está particularmente el ceviche a mí no me gusta que se cocine demasiado el pescado en especial cuando es corvina o lenguado porque se deshace ya tiene que estar así la carne solamente previa blanqueada con el limón nada más ya entonces nosotros vamos a armar un plato ya acá tenemos el plato en ese plato vamos a presentarlo esto vamos a hacer con dos tipos de salsas ya estamos usando 200 gramos de pescado 2 a 3 limones de acuerdo al jugo al limo picado o lantro picado acá yo tengo pasta de o salsa de aceitunas ya aceitunas negras vamos a usar pasta de rocoto ya para este ceviche también vamos a usar camarones yo ya los he blanqueado los he pasado por agua caliente y simplemente se ha volado un poco el caparazón de la cola ya entonces vamos a usar camarones ya y yo tengo acá una salsa de lo que es el camarón de las cabezas lo hemos licuado y lo hemos tamizado solo es una pasada por agua lo hemos tamizado ya como ustedes ven así blanqueados en los pitos y una vez al terminar ya vamos rectificando la sal ya y acá tenemos fondo el pescado el pescado ustedes desean quiero más jugo y bajarle un poco la acidez al limón le echo el jugo de pescado ya en la cabeza el pescado o el espinazo ya como ustedes ven ya blanqueado ya acá tengo una pasta de lo que agregamos a nuestros ceviches siempre esto es una pasta que ustedes van a encontrar un vídeo ya como se elabora esta pasta ya entonces entonces ya tenemos nuestro ceviche lo vamos a proceder a servir y la salsa vamos a ir agregando en la parte de arriba ya de nuestro ceviche si gustan le echamos acá un poco de cebolla ya picada ya y ustedes también si gustan le pueden hacer la cantidad ya un poquito más grande listo entonces acá tenemos en el mismo bol vamos a agregarle las acetonas con un poco de jugo ya y procedemos a mezclar ya yo separe aquí un poco de leche tigre eso lo vamos a echar del mismo ceviche ya y eso vamos a agregarle solamente una parte ya de nuestro ceviche listo ya esta es la salsa de acetona pero para que nos de sabor acá tenemos la pasta de rocoto de igual manera podemos echarle mezclamos con nuestra leche tigre ya y lo que procedemos es a agregar al otro costado de nuestro ceviche ya bañando todo el otro ceviche que nos ha quedado ya entonces ya tenemos nuestro ceviche dominó casi listo y la salsa de camarón que les dije vamos a agregarle también alrededor solamente una cinta ya para que le de saborcito un sabor muy exquisito ya y ya tenemos los camarones acá estos camarones los vamos a envolver un poco de estos camarones blanqueados ya y eso lo vamos a poner en esta parte ya como una decoración como separando ya le ponemos canchita por ahí solamente unas cuantas cebollitas ya nada más para no malograr listo entonces amigos espero que sea del sagrado este ceviche dominó ya pruébenlo ustedes es muy agradable le ponemos el sabor que le dan las salsas nos vemos una nueva secuencia del sagrado